Un día se acercó un burro con un tigre y le dijo, la hierba es azul. El tigre, confundido por la afirmación que hacía el burro, le respondió, no, te equivocas, el pasto es verde. Estuvieron así un rato y la discusión subió de tono, hasta que los dos decidieron ir ante el león, el rey de la selva, para que aclarara la situación por la cual estos peleaban. Antes de llegar a donde el león estaba sentado, el burro comenzó a gritar, su alteza, ¿verdad que la hierba es azul? El león tranquilamente respondió, así es, la hierba es azul. El burro se apresuró y continuó, este tigre no está de acuerdo conmigo, no hace más que contradecirme y eso me molesta, por favor castígalo y ponlo en su lugar. Entonces el rey declaró, de acuerdo, el tigre será castigado con un año de silencio. El burro saltó alegremente y siguió su camino. Iba muy contento, repitiendo con tono burlón, la hierba es azul, la hierba es azul. El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó a león, majestad, ¿por qué me has castigado? Sabes perfectamente que la hierba es verde, ¿no? A lo que el león le contestó, de hecho sí, la hierba es verde. Entonces, ¿por qué me castigas? Le dijo el tigre. El león respondió, el castigo no tiene nada que ver con el tema de si el pasto es azul o verde. El castigo es porque no es posible que una criatura tan valiente e inteligente como tú pierda el tiempo discutiendo con un burro sobre eso y que además te tomes la molestia de venir a hacerme esa pregunta. Y esta pequeña fábula nos enseña que la peor pérdida de tiempo es discutir con personas con comportamientos necios e intolerantes que no les importa la verdad o la realidad, sino sólo la victoria de sus creencias e ilusiones y con una actitud que no es la mejor. Nunca pierdas el tiempo en argumentos que no tienen sentido. Hay personas que por más pruebas y evidencias que les presentemos, no están en la capacidad de comprender, tal vez están cegadas por el ego, el odio y el rencor, o simplemente porque lo que quieren es tener la razón aunque no la tengan. Y hay un dicho que dice que cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla, sonríe y deja ir. Y creo que tomar esta actitud es lo más viable, porque recuerda que tu paz y tranquilidad interior valen muchísimo más.